para que todo se mantenga saludable como está robinson cano con planes de volver a grandes ligas como como amigos qué bueno saludarles gracias por estar con nosotros una vez más estos son los deportes estos son los deportes como si es como si usted nuevo por aquí recuerda suscribirse darle like compartir siempre nuestro contenido dejar sus comentarios sus comentarios son importantes para cada uno de nosotros hablemos de la super estrella robinson cano señores robinson cano que tuvimos la oportunidad de ser entrevistado en el estadio cibao de santiago en un partido donde las estrellas orientales visitaban a las águilas en ese último partido de la serie regular que las estrellas visitaban a las águilas y estaba robinson cano y recuerdo ese momento cuando robinson cano me dijo el narrador de las redes y mismo aproveché esa oportunidad que robinson cano y le pedí que nos diera una palabra y cano acedió pero lo que vamos a hablar de robinson cano señores es de lo que está haciendo en la liga mexicana de béisbol lo primero es que robinson cano gana el campeonato de bateo en la liga de méxico la liga de méxico robinson cano esos números que están debajo de robinson cano es sus números de por vida en grandes ligas vamos a ir detallando algunas cosas señores porque robinson cano ganó el título de bateo ganó el título de bateo robinson cano en la liga mexicana de béisbol y hay que darle indiscutiblemente su crédito a robinson cano le voy a decir ahora mismo incluso su bateo cano de por vida en grandes ligas acumula 8.773 turnos batea para un promedio de bateo de 301 335 cuadrangulares 1306 carreras remolcadas se robó o se ha robado porque no se ha retirado todavía 51 bases y cano que es el rey de la liga mexicana en bateo nos preguntamos entonces volverá cano a grandes ligas los yanquis yo entiendo que los yanquis debieran adquirir a un robinson cano mire cómo está cano en la liga mexicana terminó con un promedio de bateo de 431 majestuoso lo decano en serie regular 431 327 turnos 141 imparables 26 dobles 82 carreras anotadas 14 cuadrangulares 77 carreras remolcadas 26 bases por bolas apenas se ponchó en 41 ocasión un ovp de 475 un slugging de 639 qué majestuoso lo que robinson cano está haciendo en la liga mexicana cómo no cómo no robinson cano tener la oportunidad señores de en grandes ligas los yanquis o cualquier otro equipo darle la oportunidad a robinson cano señores lo que cano ha estado haciendo impresionante aquí en la liga dominicana también lo hacía de manera majestuosa escuchemos un poquito de la entrevista que nosotros le hicimos a robinson cano cuando estaba no en el estadio cibao de santiago escuchemos bien amigos de central deportes y jg digital tv nos encontramos con robinson cano segunda base de grandes ligas hechos números impresionantes y aquí con el equipo de las estrellas orientales como te sientes muy bien gracias a dios la moda tomó distancia señores cuéntame hoy eres el capitán del equipo de las estrellas orientales toda tu carrera prácticamente con las estrellas como te sientes bien gracias a dios contento de estar aquí otro año más y poder ayudar y contribuir al equipo cómo ha estado la mística en las estrellas después de las estrellas ya clasificaron peleando para llegar a ver si eres la mística está buena mira cómo estamos jugando gracias papá dios una muy buena aquí me la química tenemos esa química dentro y fuera del crujado nosotros nos llevamos bastante bien gracias a dios y seguir a despedirle a papá dios que todo se mantenga saludable y esa química en ese momento estaba tan bien que incluso fueron a la serie final mire este dato entonces con el tema de robinson cano y la liga mexicana robinson cano llegó a méxico para hacer historia con los diablos rojos en su primer año en la liga mexicana de béisbol es el segundo el segundo avance dominicano que conquistó el título de bateo con un promedio de 471 la cifra constituye la cifra constituye la cifra más alta para un campeón de bateo de la historia del círculo solo por debajo del 476 de alfonso nieto con el agricultura en 1937 el 454 de willy aquis con los pericos de puebla en 1986 el 442 de ricardo rentería con los alisco en 1991 el 438 de jimmy colin con los chihuahua chihuahua en 1979 y el 437 de julio césar franco dominicano que fue con los tigres en 2001 cano se coronó campeón de bateo luego de superar a ismael machín con 401 a yuris bea gracia o gracial con 382 y a lewin díaz el dominicano también perteneciente a las estrellas orientales aquí con 375 el jefe se convierte en el primer campeón de bateo de los diablos rojos de méxico desde el 2003 año en el que lo ganó el también dominicano félix jose de esta manera el los pingos tienen a su primer champion bat en los últimos 21 años life to match extenso para el equipo si un campeón de bateo superado o superando los 15 años que separaron al atkipston y a pat borket entre 1960 y 1975 cano se convierte en el décimo primer bateador de la historia de la pandilla escarlata en coronarse campeón de bateo el 4 o el cuadro o el cuadro de honor ahora el cuadro de honor ahora lo confirman born in the right 1941 390 y en 1943 alonso cabrera en 1950 con 355 con 355 rené gonzález 1953 con 336 alonso perry en 1956 con 392 al kimston en 1959 batido para 369 y en 1960 con 397 pat borket en 1975 batido para 372 roberto rodríguez en 1980 404 jimmy colin en 1984 con 412 tim geiner en 1995 con 411 felix jose en el 2003 batido para 377 y ahora robinson cano en el 2024 para 431 robinson cano de 41 años de edad oriundo de san pedro de macorís gran un grande señores robinson cano 78 juegos en la liga mexicana y nosotros hacemos la pregunta robinson cano merece o no estar en grandes ligas la respuesta es si indiscutiblemente sus manos siguen increíble uno número dos número dos ha puesto los números lo puso aquí en república dominicana y igualmente después los puso esos números ahora en la liga mexicana lo puso en serie del caribe primero en la liga dominicana serie del caribe en la liga mexicana de béisbol sin duda que los mismos yankees que fue el equipo en el cual él empezó debieran llamarlo y decirle robin ven para tu casa señores gracias por haber estado con nosotros yo soy josías gómez desde la república dominicana nos vemos en una próxima en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle cinco número catorce los bordas puerto plata república dominicana servicio a domicilio llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco laboramos de lunes a sábado de siete treinta de la mañana a nueve de la noche los domingos y días feriados de siete treinta de la mañana a ocho de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestros servicios los domingos y días a 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 Gracias por ver el video.